va a echar la crema al pescado y ahí queda normal yo sé por qué es rico tenemos que le echar sal a ver como queda ahí la prueba va a necesitar un poquitito es un vergo de agua como le va el sabor a los consumidores con este cucharón no hombre no le echen más miren comiendo manguito tierno estamos sin pelar así ve más saludable la sala aquí está viejito casi no le eche sal casi no le eche sal chao güey chao güey huepuya miren hasta un poco pescado miren agarró un guapote para que no te hiciera mira si solo tilapita solo tilapita alguna pecera pero huepuya está rico el vaporón hasta el frío le quitaron atule con el vaporón vaya hoy la loba allá anda pescando con su tarraia y los bichos pues ahorita están echándole todo los cuchillo no pregunten por reglas de cocinar señores ahí está el cuchillo ya le están echando los cangrejos Tavo le está destripando los tomates está bueno de agua porque una botella de crema se le va a echar ah pues ahí se van a pescar y me quedo yo solo este güey le con la mano cuica ha estado agarrando si vamos a ver en el maletín de la loba siempre se trae el corvo con el corvo ya no lo trajo y el cuchillo que yo traje pues allá lo tienen ahí yo no trajo cuchillo ahora a la loba si es que si se hace estos son finos es que las vamos a hacer al tipo salvadoreño que nosotros cocinamos si así es el estilo salvadoreño para que la gente goce chile lo traje hombre que caros están los limones bichos que caros están los limones prácticamente 50 cada limón tres limones los dieron para el dólar uno regalado señores porque si está caro los olores ve solo los cojollos no le echen de ahí no dejamos de echar mucho si o así tiran el raizal y se le saca o si no solo apártalo para metal y así se le echan vamos a cortar la raiz vamos a William no han visto al chef William cocinando no saben que eso es bueno no la sopa de alas blancas que hicieron me empachoso lo de verla esta es la otra pero no la sopa de alas blancas no fue tan grave lo de la miel estuvo chistoso yo lo mejor de chupar la cera de la miel de repente sentir un patadón a caca de vaca la miel es buena lo que pasa es que el panal lo hacen con caca de vaca seca y este si todavía le queda un cierto zumo la miel no se le siente ningún sabor a nada pero si usted se pone a chupar lo que es la cera del panal ay dios que miren que nosotros cocinamos diferente si hombre si voy a ver que están cocinando un dólar un dólar voy a echarle los limones allí chivitas de solos también jajaja para que le de este chandy no salía con nosotros cuando Modesto quedó cocinando en Zitala un chile que vapore dame agua 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 el hombre anda divertiendo y le vamos a demostrar que que se divierta él también y nosotros que se divierta es raro que él tenga chance hay que venga a freír pescado él ah si hombre vamos a hacer fritada por eso es que venga a freír pescado yo siempre que voy a echar late aprovecho para comprar queso y crema y ayer que pasé por por ahí por Amayo compre este lo que es crema una botella de crema entonces pues hoy es para la sopa como a gusto yo con queso y crema es que nosotros somos finos y ya le echaron los consomés y todo después ahí hay consomés hay sal el no 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 ese no es el otro que viene sobre es de camarón ese es completo aquel es de camarón no se supone que son varios de camarón es de pollo no ese no es de pollo no no es que eso ya lo hemos usado pero en emergencia pero si de camarón se le echa de camarón pero no hay muchos si se están pero es un poquito como con unos tres o cuatro ya queda de toque la leche viejo si entre más leches es más buena le echamos una de esas no son varios le va a quedar salado no hombre es que no le echa sal usted va echándole el consomés entre más consomés no le echa sal vea que rico queda nosotros hicimos una sopa de pescado ayer de puro consomés de puro consomés tumbenle todos esos nosotros son un montón que no se le echa sal usted la va probando ahora le digo porque es bastante como usted le va a echar la crema al pescado y ahí queda normal yo no sé por qué le digo si no se le echa sal ah dios como queda ahí la prueba no hombre ahí la prueba también va a necesitar un poquito de sal si es un vergo de agua como le va a dar sabor a los consomés si no es adictable con este cucharón no hombre no le echen más con una echémole no más con agua si si se le pasa la mano no se lo va a poder quitar después no hombre si no hombre no hombre que falta toda la ay vean pues tírenle tumbela que quita la bulla vamos le vamos a demostrar el chef tabo si así el cocinamos allá nosotros andamos con pa vaya de ahí la probamos ya vamos a ver y hasta aquí me llevo el patadón de todo ese sobre que es vacío jajaja es que no le echamos y falta la crema y el pescado si no yo mismo los simple que hubo pito después le van a echar sal y por qué le remedan a William después le van a echar sal ya va a ver si curvará así me quedó William ey ese curunco si es salado ¿por qué? y no yo subí un video a facebook donde fuimos a a buscar los guapotones allá a la quebrada y William te habían dado jodido de la pierna y ese pingüino que hace ahí me decía el desgraciado en los comentarios no sabía si no sabía como con curunco no sé si mira los videos pero al menos en facebook lo vio júrele mi amor ya va a estar la pipiana ese curunco más lindo ese no va a tener la tanga jaja otro que así le decía así le decía a otro chamaco mi amor ya está la pipiana le decía jajaja él había cocinado pipiana frita con huevo jajaja así le había dicho y le gritó mi amor ya está la pipiana le decía pero si porque no le ponen la tapadera pues aquel dejo pido que hago de vos aquel moreno chasca mi amor ya está la pipiana le decía pero chasca es bien tranquilo si y lo meaba en la noche lo meaba jajaja miren miren comiendo manguito tierno estamos sin pelar así más saludable la sala aquí está viejito casi no le eche sal casi no le eche sal casi no le eche sal no hay ni jajaja chau 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 no creen que iría demasiado fuego para esa olla, no mientras no vier, no va a estar hirviendo todavía, ya a ver con tapadera y con ese fuego, si ya estuvo, empieza, ya está hirviendo, no pero como no le he echado ni pescado ni nada no hombre prueben, cuál es el problema, prueben, solo porque le hemos echado un vergo de agua, no puede probar una sopa eso sí que de consomé se le siente un olor, hasta arden los ojos de estar cerca el problema es que huiden el calvo, ahí agarran la olla y se la toman todas si, ahí se van a pescar ustedes, ahí te va a costar bien yo te voy a adaptar mejor el vigilante no, por eso si se le va a echar sal, tranquilos que le va a echar sal no, por eso pero le van a echar todo el cojo no, cállese que me cae una sopa así, poca sal le echa uno, pero está pura agua pero es que vos estés capaz, va que sí, le echamos la otra y como no va a haber pura agua, si solo unos cangrejitos tiene adentro no, es que le falta sal todo, le echamos la otra ¿el otro qué? la otra consomé tiene bastante el consomé ¿cómo estás? ¿sabor el sabor? entonces le echamos sal nomás ¿sal? solo sal, pero es que miren, miren ya le van a ir echando sal, vayan probándola no, no, es que hirvió, ya le voy a dormir a la lengua, no va a haber sabor de la sal el consomé tiene bastante ay, ¿ustedes qué dijeron? el chef Momo el cholorazo llega aquí de cosa y hasta arden los ojos miren, miren, hay que probar eso, hay que revolverlo y hay que probarlo para ver si que necesita dele supuestamente se corta la crema si usted la ha hecho no, no se corta cuando usted la ha hecho, por si no está hirviendo no, así como está, no es el pueblo bueno bueno el problema que le echaste una botella pero revuelva la tabo revuelva la de cima agarra siempre ahorita como que crema con salvar y por que no acercan el guacal? miren los lomos echalo ahí esta, ya estuvo, para que si echarle, allá vienen aquellos que se le echó bastante agua voy a cambiar batería para grabar el pescado que traen ahí hasta un coco pescó miren levanten eso, agarro un guapote para que no quisiera solo tilapita pero también la loba se estrenó ahí con la atarraya y por que andas bravo por ese poquito? eso es bastante aquí, si es una quebrada no es el embalse pero vos lo pescaste? claro, vaya que más crees no jodas, te vas a hacer este pescado uno tilapia me ha echado carlos porque ya no le cabía nada más pero y por que no limpia más pescado pues si le van a echar más a la sopa ya no, ya no le puede decir hay que freír prueben no, si ese pescado está desecho si, se deshacen no es paja, bajen eso bajen eso no las tapes, se va a rebalsar se les va a deshacer más vea esa cosa para ver cómo está la agua si, ahí es bueno mira que te trae la pita mira la pita ya no, 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 no fue de puya, que vergüe pescado miren, miren miren ah, miren que guapote miren miren no venga criticar que es pescado pequeño porque estamos en una pequeña quedada esto es normal aquí va dirigido a los salvadoreños para los extranjeros que no saben cómo es el salvador hay que pelar hermano mira que rico va a ser esa fritada entonces coman no lo vas a ayudar vos al viajar como no Tuli solo yo por eso ahorita otra vez hace unas tortillas con sope pues se hace frito así grabamos aquí nada más cocinando ya no seguimos pescando ya hay suficiente pescado, cangrejo y de todo yo no me viene de arriba yo no lo voy a llevar que anda crudo Tuli no 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 estén pero bien el Gracias.